Vamos a dejar un cobrecito por ahí Saludos a toda la raza, somos amigos de 530 Se llama Rápido Soy, dice Rápido Soy, y voy, al ver que toda la gente Y luego voy, se vio como unas veinte o diecinueve Traemos más, hasta en orden, y lo mejor de la velita Responden, ya nos conocen, el veinticiente Le brinque caliente y es muy eficiente Y con los seres de la campaña nos mandan la orden Y también los verdes valen de ser Rápido van, y van, y vienen Todos los verdes traemos es, y lo resaltan con la bruma La fiesta de más, mirando, ya están cuidando Pero al contrario, Rápido Soy, y voy, ya están quemando Bueno, los vamos, el veinticiente Le tiré caliente y es muy eficiente Y con los seres de la montaña nos mandan la orden Y también los verdes valen de ser Y también los verdes valen de ser